Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo limpiar una chaira de cerámica. A medida que se van utilizando estas chairas se van cargando de partículas de metal y van haciendo que cada vez coman menos. Hay veces que con pasarles un trapo, un papel, lo que queráis, conseguiréis quitar una buena cantidad de metal, pero sin embargo el que esté incrustado, que seguirá quedando ahí, y todo este metal lo que hace es que la chaira deje de comer. Hay que quitarlo de en medio para dejar la chaira en perfectas condiciones. Hay dos formas de hacerlo, una es lijando la superficie de la chaira, para eso utilizamos lijas al agua, en seco siempre. Vamos a ver si consigo sacar un pedacito, vamos a hacer este por ejemplo, grano 600, me vale, y lo utilizamos para darle un repaso. Voy a cortarlo un poco más, este va a ser un poco largo. Así está, perfecto. Esto lo podemos utilizar para lijar la superficie, arrancar esa primera capa de abrasivo, de partícula metálica, toda esa primera capa que tiene la suciedad incrustada. Como veis, sin embargo, el color del que se analiza también ciñe la superficie de la cerámica. Consigue arrancar lo que esté más incrustado, pero nos deja esas manchitas en todas las superficies. Algo consigue arrancarnos. Para terminar de sacar lo que está más incrustado, se podría hacer el trabajo más rápido con una lija más vasta, pero bueno, en general que os quede la idea de que esto sirve para quitar la mayor parte, lo más grueso que esté incrustado. Para terminar de limpiarla en condiciones, una solución fácil, barata, y aquí me he pasado echando polvo. A ver si consigo meterlo de nuevo. No, esto está cerrado por completo, así que voy a tener que apartar esta pequeña cantidad de polvo aquí al lado. Ya la utilizaré luego. Lo que hacemos es utilizar polvos BIM Clorex. Esto sirve para limpiar cualquier cerámica en seco. Las piedras Spyderco, por ejemplo, también se pueden limpiar con esto. Y por supuesto, las chairas de cerámica como esta. Como veis, ha salido una gran cantidad de suciedad que se ve en el gris del papel, en el gris del polvo limpiador. Para todas estas manchitas en profundidad, como digo, lo ideal sería coger una lija al agua de un grano más vasto que el 600, por ejemplo, un 400 o incluso menor, e insistir hasta dejarlo limpio por completo. Al ser este un vídeo de demostración y no querer tampoco que se alargue mucho la cosa, pues quería enseñaros sobre todo las diferencias que se ven al pasar las lijas al agua por la superficie y las que se ven al pasar estos polvos limpiadores. Solo con un repaso muy rápido, pues ha quedado, en comparación con lo anterior, ha quedado bastante blanco. Siguen quedando las marquitas, ya las quitaré en otro momento con más calma, pero de cara al vídeo, con que veáis que la mayor parte de ese polvillo fino de metal y que toda esa suciedad superficial se quita con facilidad con este limpiador, me va. Así que bueno, espero que os haya resultado útil el vídeo. Espero que lo pongáis en práctica. Si lo hacéis decidme qué tal os funciona el método y para cualquier cosa aquí me tenéis. Un abrazo muy fuerte a todos.